El proyecto de la Universidad de Madrid Sabemos que no somos los únicos que somos uno de 29 en el mundo que estamos trabajando con un mismo ideal Nos sentimos privilegiados y también a la vez con la responsabilidad de poder llevar a los chicos Al lugar de la contención, al lugar del acompañamiento donde ellos puedan también como jóvenes y niños Salir adelante en este mundo que nos presenta lleno de dificultades Este programa de entrenamiento para estos chicos del Parque Educativo Barrio Primero de Mayo De la ciudad de Puerto Iguazú, República Argentina Significa muchísimo porque pertenecen a familias de muy bajos recursos Sin oportunidades, sin posibilidades de nada Así que que ustedes hayan desembarcado hoy, 14 de abril, en este Parque Educativo Es un momento único e irrepetible para nosotros como Fundación Y para los chicos sobre todo Porque para ellos es una fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!